ahí seguro? esta bueno, esa carta, esa no, porque yo vi, mas esa carta que es el deis mas que vamos a hacer? voy a intentar hacer equilibrio con ella, con? un poco aquí mismo, aquí mismo, voy a dejar el coco sobre la carta de equilibrio, vamos a intentar, a ver si conseguimos ay 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 ¡Ey! ¡Ay!